Con ustedes, Manuel Galindo Palacios. Nació en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1969. De 1986 a 1989, estudió el primer taller de poesía, impartido por la maestra Enriqueta Ochoa. Auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha publicado diversos cuentos de crítica social y política, y ha escrito algunos poemas. Es un consumidor insaciable de poesía, de todo tipo y de diversas latitudes, en la búsqueda de plumas que valgan la pena. Dice que, por encontrar a uno cada 10 años, bien merece el esfuerzo. Es la única persona en quien confía el poeta Jorge de la Parra del Valle, para revisar su obra recién escrita. El poeta sostiene que, sin el filtro a través de los ojos de Manuel, es incapaz de mostrar a nadie más un poema nuevo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos al Centro Cultural San Ángel, el evento de Poesía Viva, el alma en escena, del poeta Jorge de la Parra del Valle y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, Tlalpan. Nos emociona su asistencia y agradecemos a todos y cada uno de los artistas involucrados en la realización de este espectáculo. Conocí el gran proyecto de Esperanza Azteca hace algunos años, en la ciudad de Puebla, para ser exactos. Y desde el primer momento, quedé maravillado al ver tanta pasión en cada uno de los participantes, directivos, coordinadores, maestros, padres de familia y, fundamentalmente, los niños. Es muy poco frecuente que existe ese nivel de compromiso y pasión en cada nivel de integrantes en una organización tan grande y que contagie con tal intensidad a todo aquel que tenga la fortuna de conocer a algún inoculado. Porque allí ningún artista deja de ser niño, el violinista en ocasiones es portero, la flautista juega a las muñecas, otros juegan al trompo y todos son niños y todos son músicos y todos sudan compromiso y pasión en cada interpretación, ya sea musical, social o infantil, porque Esperanza Azteca no crea artistas. Sino grandes seres humanos con valores, con entrega que harán nuestra vida mejor en una sociedad. Niños cuyo futuro era incierto y cuya familia solo sobrevivía, hoy están contagiados de un futuro prometedor. Hoy tenemos padres orgullosos de la capacidad artística de sus hijos, hermanos, hermanos, parientes y amigos que no caben de gusto de tener a un hermano talentoso. Son el ejemplo de la cuadra, de la colonia, son la clara muestra de un futuro mejor no vislumbrado en la corta visión de la supervivencia. El arte nos da una visión diferente del entorno y del trabajo en equipo de la sociedad. Son la visagra hacia las nuevas generaciones, más humanistas, para mejorar la convivencia. Hoy cuando la juventud pierde aceleradamente los valores morales, existe un oasis que se llama Esperanza Azteca. Y hoy quiero agradecer a todo el equipo de trabajo por su extraordinaria entrega hacia los niños y sus familias involucradas en esta pasión. Por favor, brindémosle un gran aplauso. El maestro Jorge de la Parra del Valle nació en la Ciudad de México a finales de 1961, estudiando el taller de creación literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1986 a 1989, a cargo de la maestra Enriqueta Ochoa. Es el autor del poemario Cuando los astros se alinean y creador del espectáculo Poesía Viva, el alma en escena. Hombre de gran inteligencia e increíble capacidad de análisis, enfrentó desde la niñez la tragedia y pedaleó montado en el dolor por años al borde de la locura. Jugó mil veces a olvidar y volvió una y otra vez a su realidad. Tras años de trabajos, logra encontrar en la literatura un método para procesar el inmenso dolor. Por más de mil noches de luchar contra sus demonios, de vigilias eternas y batallas asfixiantes, termina el poema La Fosa de mi Infancia. Muere el niño y nace el poeta. Su gran capacidad nos sumerge en lo más profundo de las emociones. Nos pasea por el dolor, la locura y nos devuelve emocionados pero intactos a nuestro mundo, después de haber vivido una experiencia que no creímos posible que existiera. Su maestría en el manejo del lenguaje, la precisión con la que moldea cada idea, cada emoción es de tal perfección que se vuelve universal y así la asumimos como propia. Porque él incrusta en nuestras mentes aquello que nos homologa como humanos. Él encuentra el punto exacto donde coincidimos en el dolor. Es inverosímil pensar que todo se reduzca solamente a tinta y papel. Aquellos que han afrontado el desafío que representa llenar una hoja en blanco tendrán un pequeño punto de referencia para aquilatar en su justa dimensión lo que sucederá aquí y ahora. La singularidad de la obra combinada con la maestría en el manejo del idioma construye emociones tan intensas en el público que lo hace vibrar como jamás habría podido imaginar. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Antes de empezar, quiero pedirles un favor. El primer punto es que la poesía es un colibrí extraordinariamente frágil y huidizo que le tiene terror a los ruidos del teléfono celular. Por otro lado, les voy a pedir encarecidamente que no lograrlo, porque los seres humanos tenemos capacidad de concentrarnos en una sola actividad y si están ocupada la atención en el close-up y en que el celular esté enfocado, no es la ruta que busco, puesto que quiero llegar a lo más profundo de su alma. Y si están con un celular, solamente llegaré a lo más profundo de la tarjeta de la memoria. Y necesito de su complicidad. Imaginen, por favor, que viven en un edificio viejo de pasillos angostos y techos muy altos, oscuro, y que rumbo a su departamento tienen que pasar por enfrente de la puerta de un tipo pues ya medio ruco no bruñón, pero que difícilmente cruza más de las palabras meramente necesarias. y esta vez, esta noche van en el pasillo y se percatan de que la puerta de este hombre está entreabierta y sale un haz de luz. Entonces, como buenos vecinos que son quieren notificarle de que la puerta está abierta. Pero al acercarse se percatan de que algo va a pasar ahí adentro. Entonces, el diablito que todos tenemos les gana la curiosidad y deciden asomarse y la oscuridad del pasillo resulta que es su aliado porque quedan ocultos bajo la sombra del pasillo. Encuentran ahí unas cajas de refresco las acomodan se instalan y deciden asomarse furtivamente con la conciencia absoluta de no ser vistos de no ser descubiertos a ver qué diablos va a suceder allá adentro. Comenzamos. Gracias. 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 El suicida no es un cobarde que elige la salida fácil sino un ser desesperado que en sus tropiezos derriba la última puerta. tu muerte fue una tormenta repentina no hubo tiempo de resguardarse la corriente la corriente arrastró la cordura jamás imaginé que debería despeñarse tus cimientos no encuentro asidero para alcanzar para alcanzar tierra firme la remora del dolor me está matando donde estuvieras había luz eras buen padre buen hijo y ante la desdicha un espíritu santo sin consultar te investimos curandero y acudíamos a ti para ungirnos el alma atrofiados atrofiados tus párpados te fue imposible enjuagar la cal viva acumulada la prudencia no te permitió descansar la carga sobre nuestros hombros cegado adolorido solo recetaste el único remedio para tan terrible dolor por cuarenta días y cuarenta noches tejiste el capullo hasta asfixiarte nadie nadie pudo desmadejar el amor deshidratado te sumergiste en la oscuridad nada la disolvió cuando los astros se alinean irremediablemente irremediablemente hay eclipse de nada sirvieron los lazos la muerte empujaba indefenso seguiste las órdenes que te dictó al oído tú retornaste desahuciado como animal herido la creencia te llevó a entregarte al primer santuario asomarse a tu desfiladero provoca pánico por el deseo de seguirte en tu cabeza el panal decidiste silenciar a las abejas las heridas tu padre lavó las heridas amortajó tu cuerpo tu madre hurgaba por vida en el ópero envejecieron durante esa noche envejecieron 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 remendamos remendamos el alma surcimos el corazón todas las noches vienes de vez en cuando no deberías permitirme dormir no tengo nicho donde ponerte busco un cirujano para extirpar su recuerdo no disimulo el dolor el dolor dicen que se les ve una sombra en los ojos de ahí está cerca arrancarla arrancarla el miedo amordaza lo sé una mueca hubiera bastado que se juan en el enfoque de vías la parecija tu no no Amén. 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 El siguiente poema que les voy a leer fue escrito para tres niñas en su momento de nueve, seis y tres años de edad, quienes perdieron a su mamá, una mujer de treinta y siete años, que el cáncer se la llevó de un momento a otro. El poema se llama A imagen y semejanza para las niñas Andrea Aranza y Alejandra Díaz Aguirre. Cuando se sientan solas y la bóveda de su cielo amenace con caerse en pedazos, se ubican el corazón por el dolor de cada latido. Una vez que la fuente del llanto se agote sin haber enjuagado sus almas y desfallezcan agotadas por buscar la palabra que amaina el torbellino, alzarán su grito al cielo en reclamo. Entonces celebrarán su bautismo de conciencia de que la imagen y semejanza heredada es el amor. Cierren los ojos, recojan un ramillete de risas y escuchen atentas que el eco resonará allí adentro, en el lugar que ella reservó para cuidarlas. Este poema que sigue, necesito que presten mucha atención, porque son solamente 36 palabras. Y en ellos se construye historia, personaje, clímax y desenlace. Para aquellos que no están familiarizados con el mundo de los caballos, las cintas que los caballos llevan en la cabeza son las riendas y el objetivo principal es para sujetar un pedazo de metal que va dentro de la boca del caballo. Ese pedazo de metal tiene muchísimos nombres, entre ellos bocado. El bocado de la rienda Es muy frágil, les cautiva el poder domeñado. Imprudentes se montan, Lo asusan, hostigan, La acera. No comprenden que la bestia se devora a sí misma para no engullirlos de un solo golpe. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Es muy probable que todos aquí presentes no les haya pasado, pero habemos algunas personas que nos equivocamos terriblemente y esos errores provocan mucho dolor. Este poema habla de ello y habla de la culpa. El demonio que me habita despierta. Despierta, extiende su estadía, se desboca. Lo veo en los ojos del espejo y su voz insensible retumba. El intruso soy yo. Los cables tensos del cuello me asfixian. Una barra me oprime la cabeza hasta deformar el rostro. El manto de cordura se repliega y queda dispuesto a la intemperie. ¡Loco! 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 Cuando vuelvo, reconozco mis huellas en los destrozos y mi letra en la bitácora con la narración de los hechos. ¡Loco! 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 Este revuelco es ácido que corroe mi vientre. ¡Loco! ¡Loco! Hielo asestado. Recito los salmos pendulando el cuerpo en busca de alivio, pero el muro de los lamentos impávido se hierve confinando el jardín del perdón. Perdón, perdón, perdón. Gracias. 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 ¿Nos dejaron inválidos a todos? ¿Cómo detengo la hemorragia del cordón umbilical? ¿Amportado y débil así? tu ausencia. Estás en coma. Los ángeles reparan tu cuerpo. A los médicos les queda poco por hacer. Solo puedo rezar para ayudarte. ¿Por qué? Una palabra suya bastaría. Por desgracia, hoy no ha querido hablar. Perdóname, a veces he rezado porque termine tu suplicio. Mi alma ya no soporta un paso más sobre las brasas encendidas. Te lloro sin cesar porque no has muerto. No puedo enterrarte y seguir mi vida. Ahora no existe un novenario a la desolación ni el luto en el coma. Al acostarme, quito mi fragmento de avión para descansar un rato. Extravié algunos de tus rasgos. No aparece el timbre de tu voz ni el color exacto de tu mirada. Te recuerdo. Eres calor que disipa la angustia. Acaricio tu fotografía. Ya se le dibujaron sombras de mis ojos. Quisiera convertirme en maceta y aguardar arrinconado tu regreso. La tristeza es tisne que se acumula en los ojos. En turbia el espíritu. No sofoca. Tu sombra apacible se desvanece. La soledad agrieta. Calcina. Mi infancia se reseca. Me arropo con los girones de tu cariño. El miedo se cuela por todos lados. Me sumerjo en tu closet donde froto mi piel con tu aroma. Algunas veces se enjuaga la tristeza. Tienes un tubo en la fráquea que te mantiene viva. Yo lo tengo en el alma. Yo lo tengo en el alma. Enclamada en mi pecho. Enclamada en mi pecho. Agilando. Que no me mueva. Que no me mueva. De tus hijos. Llegas en ambulancia. Desparapada. Desparapada. Media muerte cuelga de tu cuerpo. Mi niño se asfixia al instante. Retrocedo. Me afianzo. Me afianzo a tu mirada. Que dice mi nombre. Te trasladan a tu recámara. En camilla. La muerte. Miraviosa. Acecha. Tu cuerpo y tu mente. No se entiende más. La gangrena mordisquea tu pierna. Ciento seis fracturas. Te resquebrajaron. Un brazo se te marchitó. Mientras dormías. Tienes llagada a la espalda. Una alergia. Corona de espinas. Tu cabeza. Si existe. El infierno. Si existe. Pasaste la primera noche en casa. Sobrevivimos. Sobrevivimos. A la devastación. Entre las ruinas de tu cuerpo. Retoña tu esencia. Fincamos vida. Nueva. Distinta. Cabé la fosa de mi infancia. No. 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 ¡Gracias! 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 El siguiente poema es ya de otro color. El poema se llama Hacerse primavera. La vida vuelve a su cauce. La angustia que inundaba se ha secado. Paseo ribera arriba. No con intención de recuperar. Hago mía la nueva vereda. Camino erguido. Los achaques indican que estoy vivo. Remuevo el dolor. Fertilizo. Preparo la siembra. Hoy mi llanto riera. Mi injerto sonrisas que recién encontré. Sobrevivir es hacerse primavera. Ya no velo noches. Espero amaneceres. Pasó el temporal. Han muerto las aves. Las escucho. Tal vez nunca se fueron. Encontré mi silencio. Encontré mi silencio. Ya estamos en paz. Restauro el altar. Doy gracias. Me lleva con él sobre las aguas. Mi ropa es blanca. Ando descalzo. Me remango. Recolecto. Para besarse, la montaña y el cielo se refugian en el horizonte. El pincel de luz mezcla los óleos. Aplica nubes aquí y allá sobre el lienzo azul de la tarde. Me tumbo en la hierba. Juego con tu presencia entre los perros. El viento desgreña los trigales. Atardece. Las niñas fluyen. Se derraman. Me empapan. Tarareo. Cierro los ojos. Se agolpan algunos nublados. Soy manantial. Manar me agota. Y ahora resulta que los nubarrones son promesa de lluvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, decidí incluir un poema que no viene en el libro. Es de los de creación reciente. Pero creo que vale la pena. Y el poema habla de la terrible soledad emocional en que algunas personas, poetas, vivimos. El poema se llama Tribu Disgregada. El poema se llama Tribu Disgregada. El puñado. El puñado de muecas y guijarros colectados para ensamblar la máscara diaria se acabó. Me oculto. Mostrar mi alma descarnada suscita náuseas. Gruñen mis demonios embravecidos. Han dispuesto ya la piedra de sacrificios. Yergo de vocablos un tótem. Tal vez el murmullo reverbere en otros. Yergo de vocablos un tótem. Tal vez el murmullo reverbere en otros. Yergo de vocablos un tótem. Tal vez el murmullo reverbere en otros. Yergo de vocablos un tótem. Tal vez el murmullo reverbere en otros. Yergo de vocablos un tótem. Tal vez el murmullo reverbera en otros. Y si acuden al llamado, entonces formaremos clan. Y si acuden al llamado, entonces formaremos clan. Y si acuden al llamado, tal vez el murmullo reverbera en otros. Y si acuden al llamado, entonces formaremos clan. Y algo de vocablos, un tótem. Tal vez el murmullo reverbera en otros. Y si acuden al llamado, entonces formaremos clan. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.